¿Qué pasa si las mujeres no paramos? Hemos visto cómo las empresas apuestan por el talento femenino, cómo apuestan también y ponen en marcha esos planes de flexibilidad. Hablaba, por ejemplo, Carlos desde el BBVA, pero flexibilidad no solo para las madres, sino para los padres, para que ambos puedan ocuparse de sus hijos, puedan ocuparse de esas responsabilidades. Todavía queda camino por andar, no me canso de repetirlo, y todavía hay mucho en juego. Y digo esto porque la siguiente mesa redonda tiene mucho que ver con esto. Vamos a tener aquí a tres deportistas de élite, tres deportistas que han marcado hitos en el deporte español. Y con ellas vamos a querer analizar la situación, la evolución del papel de la mujer en el deporte. Queremos preguntarles si el deporte sigue siendo cosa de hombres. Vamos a intentar dar respuesta a esta pregunta, analizar esta situación, esta evolución de la mujer en el deporte. Y también si es posible llegar a un deporte igualitario en todos los ámbitos. El título de esta mesa redonda es Deporte femenino mucho más que un juego. Hay muchas cosas que están en juego. Todo está preparado ya para recibirlas. Y vamos a ver aquí sobre el panel a quién voy a tener el orgullo de presentar. Eli Pinedo, medallista olímpica de balonmano. Lidia Valentín, deportista en halterofilia, campeona olímpica mundial y europea. Iona Carbonell, nadadora olímpica, nadadora campeona olímpica. Nos iba a acompañar José Miguel Antúnez, no ha podido ser. Voy a tener que ser yo y con todo el orgullo del mundo quien va a moderar esta mesa. Yo creo que ellas ya están casi preparadas. Les están poniendo el micrófono para que podamos comenzar esta mesa redonda con muchos interrogantes sobre la mesa y con muchas preguntas. Y seguro que vamos a tener muchas respuestas de la mano de Eli Pinedo, Ona Carbonell y Lidia Valentín. Y nuestras deportistas, deportistas de élite que han marcado unos hitos importantes en el deporte español. Se ha normalizado ya, podemos decir, poco a poco cada vez más se normaliza el deporte femenino, pero creo que todavía hay bastante distancia si lo comparamos con el deporte masculino. En cuanto a salarios, por ejemplo, queremos saber qué opinan ellas de esto. Y también, si es posible, ser madre y deportista de élite. Ona Carbonell acaba de presentar su documental, Volver a empezar, y la respuesta está clara. Se puede ser madre, se puede ser deportista de élite. Con mucha ayuda y con mucho sacrificio, a ella le vamos a preguntar sobre esto. Y vamos a tratar de dar respuesta, como digo, a esta mesa redonda, deporte femenino. Mucho más que un juego si el deporte femenino, si el deporte masculino, es todavía el protagonista en nuestro país, aquí en España. Bueno, pues todo listo para dar paso a estas tres deportistas, importantes deportistas. Quien no las conoce, qué reconocimiento y qué orgullo que representen a nuestro país. Recordamos que el evento se está siguiendo en streaming. Que pueden seguir este evento en Forbes.es, en el canal de YouTube, en el canal de Vimeo y en todas nuestras plataformas sociales. Yo ya las veo por aquí, así que les pido, os pido un fuerte aplauso para Ona, para Eli y para Lidia. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Bueno, hablábamos, antes de daros paso, ponía sobre la mesa una pregunta. Si el deporte continúa siendo cosa de hombres. Yo creo que el deporte español ya se está escribiendo con nombre femenino. No hay más que veros, sois un orgullo para nuestro país, una representación del deporte en nuestro país. Pero me gustaría que fuerais vosotras las que nos explicarais si realmente todavía el deporte sigue siendo cosa de hombres. Te doy la palabra a ti, Eli, por cercanía. Gracias, buenos días a todos. Yo creo que el deporte ya no es cosa de hombres. Lo que a lo mejor sí que todavía sigue ocurriendo es que escuchamos más noticias de hombres. Pero, por suerte, tenemos un acontecimiento mundialmente que es el más grande que hay en el mundo del deporte, que son los Juegos Olímpicos. Y en las últimas, creo que tres ediciones, desde los Juegos de Londres, los éxitos femeninos han sido mayores que los masculinos. Entonces, yo siempre digo que me gustaría que los Juegos Olímpicos fueran cada año y no cada cuatro, porque quizá es ese acontecimiento donde se nos ve a todos por igual, se nos valora a todos por igual. Lo que se cuentan son las medallas de tu país y da igual que seas mujer que hombre y da igual que seas desincronizada o de balonmano. Pero, por desgracia, no es así. Esto ocurre cada cuatro años. Entonces, toca seguir peleando para seguir teniendo esa visibilidad, que esa visibilidad al mismo tiempo atrae más patrocinadores, más sponsors. Y eso permite que nuestras carreras deportivas se puedan desarrollar de una mejor manera. Hablabas de sponsors de las marcas que os patrocinan. ¿Creéis, Ona, que tenéis más dificultades vosotras para poder conseguir esas marcas que os promocionen esos sponsors? Buenos días a todos. Muchas gracias. Bueno, como decía Eli, sí que es verdad que la visibilidad no es igual, pero en los últimos Juegos, por ejemplo, llegamos casi a la paridad entre hombres y mujeres a nivel de participación. Esto es un avance muy grande. Y también un avance a nivel de patrocinios, porque hay marcas como Iberdrola, que apuestan única y directamente a la mujer. Entonces, el mundo está cambiando en cuanto a visibilidad, en cuanto a patrocinios. Todavía creo que a nivel económico falta mucho recorrido por llegar a esa igualdad, que esperemos que sea más pronto que tarde. Y sobre todo también a nivel de referentes. A día de hoy hay muchas niñas y niños que tienen a Lidia Valentín como ejemplo, Carolina Marín, Mireia Belmonte. Y eso antes no existía. Cuando nosotras éramos pequeñitas, nuestros referentes o ídolos eran casi todos masculinos a nivel de deporte. Entonces, está evolucionando positivamente. Y creo que no solo nos tenemos que quejar, también tenemos que ver el lado positivo. Pero sí que es verdad que queda camino por recorrer en muchos ámbitos. En el económico, a nivel de visibilidad, a nivel de conciliación, ya ni te explico. Pero bueno, también hay cosas positivas y creo que vamos por el camino correcto. Quedan muchos pasos por hacer. Ahora hablaremos de conciliación, también de esas diferencias abrumadoras en cuanto a los salarios. Hablabas, Ona, decías que sois el referente para muchas niñas, Lidia. Niñas que se fijan en ti también y quieren seguir vuestros pasos. Esto no ocurría antes porque si nos remontamos a los antiguos Juegos Olímpicos de Grecia, solo podían existir hombres. Esto ha cambiado ya. La desigualdad no es así. Y la clave también está en que las mujeres somos referentes en todos los ámbitos y en el deportivo. Buenos días a todos. Y sí, creo que al final estamos abriendo camino. Y lo más importante, en mi opinión, pienso que el deporte no tiene género. Al final hay que valorar al deportista por su talento, por cómo lo hace, por lo que hace realmente. Y dejando un poco atrás tanto si es chica como chico. Y bueno, pues hoy en día estamos abriendo camino diferentes deportistas como estamos aquí. Para que las niñas y el deporte base comiencen. Y ya me hubiera gustado a mí cuando comencé a tener tantos referentes como tenemos ahora. Que mis referentes eran masculinos. Entonces creo que poco a poco con lo que estamos haciendo, con las medallas internacionales que conseguimos, con la visibilidad que intentamos. Pero sí que es verdad que tenemos que conseguir medallas olímpicas, tenemos que conseguir campeonatos del mundo para poder salir en portadas de medios de comunicación y para tener esa visibilidad para que después los patrocinios se fijen en nosotros. Entonces, bueno, nosotros somos luchadoras, está claro. Y vamos a seguir para que haya la máxima igualdad. Igualdad también en ciertas disciplinas, ¿no? Porque nos encontramos o os encontráis o las deportistas se encuentran con dificultades, depende de qué disciplina, por ejemplo, del fútbol, sin ir más lejos. Yo es que a mí siempre me gusta hablar de fútbol masculino de primera división y del resto de deportes, ¿no? Tanto femeninos como masculinos. Yo creo que el fútbol de primera está en otra órbita y luego estamos el resto de los deportes y deportistas, ¿no? Tanto hombres como mujeres. Entonces, por suerte el fútbol femenino ha cobrado un protagonismo que creo que merecía. Además, a nivel salarial creo que es mejor que ni hablemos porque aunque sabemos que tenemos a una de las mejores, a la mejor jugadora del mundo que es Alexia Putellas jugando en nuestra liga, no se puede comparar el sueldo de Alexia al de ningún deportista, ni siquiera de segunda B, ningún futbolista hombre, quiero decir. Entonces, bueno, podríamos ponernos a analizar deporte a deporte las desigualdades, ¿no? Yo puedo hablar del mío, que es el que conozco, el balonmano, y puedo hablar sobre todo de la evolución que ha habido en los últimos 20 años. Yo empecé jugando con equipaciones de hombre, donde entraban tres helis en la equipación, que nos cosíamos las equipaciones antes de jugar, y se nos decía que como no habíamos conseguido todavía nada, pues que no teníamos derecho a exigir equipaciones femeninas, ¿no? Lo que decía Lidia, ¿no? Hasta que no ganas una medalla, hasta que no eres portada, parece que no seas nadie, ¿no? Partimos de una base en desventaja, porque los chicos quizá no habían ganado todavía, pero ya tenían esas equipaciones y nosotras no, como muchas otras cosas, ¿no? Ahora, por suerte, tenemos ya cuatro medallas, una de ellas olímpica en los Juegos de Londres y tal, entonces, pues ya se nos valora por igual, cobramos lo mismo que ellos en selección. En los clubes sigue habiendo muchas desigualdades. Ona, Lidia, no sé si en vuestras disciplinas, en natación, en halterofilia, ¿también habéis encontrado esas dificultades o esas diferencias, ya no solo en lo salarial, como decía Eli, de eso mejor no hablar? Bueno, en mi deporte, justamente, la discriminación es hacia el hombre, porque es un deporte que siempre se ha asociado a la mujer y el hombre todavía no tiene oportunidad de luchar o competir en los Juegos Olímpicos, mundiales, es decir, que en mi deporte es al revés, no la discriminación, pero en general, en el deporte general, pues como decíamos, al final yo creo que el deporte es un reflejo de la sociedad y que también ocurre en muchas otras profesiones, no solo en el deporte, pues las diferencias salariales, es el que hayan pocas mujeres en puestos importantes, es el que la conciliación sigue sin existir en la mayoría de ámbitos, entonces, pero sí que creo que el deporte sirve para emocionar, para contar valores y cada vez son más las marcas y las empresas que apuestan por las mujeres y por los valores del deporte, al final lo que nos hace vibrar a todos no son las medallas, sino son los valores que uno transmite, y en este sentido yo sí que creo que está cambiando mucho hacia el género femenino en el deporte, pero, por ejemplo, a nivel de salario, como decíamos antes, la diferencia es abismal y no puede ser que, por ejemplo, en el fútbol hayan tantísimas diferencias, pero como en muchos otros deportes. De los jugadores mejor pagados en todo el mundo, jugadores, deportistas, hombres, deportistas, mujeres, hay una diferencia de más de 50 millones de euros. Lidia, hablábamos de esas dificultades, esas diferencias que os habíais encontrado en vuestras disciplinas. No sé, en tu experiencia personal, ¿qué es lo que nos puedes explicar? Bueno, pues en mi experiencia personal comencé, al igual que Eli, compitiendo con barra de chicos en altrofilia, porque se diferencian la barra de chicos y la de chicas, y ha sido un deporte muy vinculado al género masculino. La altrofilia es un deporte de fuerza que parece que solo lo podrían practicar chicos y si no estaba inclusive hasta mal visto a nivel social. Y bueno, ha tenido que ser una mujer, la primera en conseguir una medalla olímpica en mi país, ningún chico anteriormente lo ha conseguido, o ser la primera campeona del mundo en mi país. Entonces, la verdad que estoy súper orgullosa que un deporte tan vinculado al género masculino haya sido una mujer la que ha conseguido el mayor éxito posible y por haber. Entonces, sí que es verdad que hay bastante igualdad en la altrofilia, porque competimos las mismas semanas, los entrenamientos se dirigen hacia la persona, nunca hacia el sexo, posiblemente gana lo mismo un campeón del mundo en España de altrofilia que una campeona del mundo. Entonces, yo creo que en eso sí que está más igualitario, pero a la hora a nivel social está lleno de perjuicios porque al final nos gusta o no vivimos en una sociedad machista. Sí, esa es un poco también la base, a lo mejor cultura sexista. Hablabais de las dificultades o de las diferencias en todo este proceso, en todo este camino. Una vez dentro, cuando una mujer es deportista de élite y quiere, decide ser madre, no todas queremos o quieren ser madres, las dificultades que se encuentran en este momento. Y ahí me dirijo a Ona. Ella ha presentado su documental Volver a Empezar y cada vez son más las deportistas de élite, tú una de ellas, en la que demostráis que sí es posible ser madre y deportista de élite, pero con muchísimas dificultades. Y la visibilidad que diste en los Juegos de Tokio cuando tuviste que renunciar a la lactancia, pero todo el camino que hemos visto, todo ese esfuerzo, queda demostrado que una madre, una deportista de élite puede ser madre, pero todavía hay también dificultades dentro del deporte. Mucho en el deporte, muchísimas, sobre todo porque sigue siendo un tema tabú, o sea, no existe básicamente. No está regularizado, no hay información, no hay visibilidad, entonces no hay ayudas. Pero, de hecho, yo creo que una de las cosas positivas con las que me he encontrado, yo cuando decidí ser madre, llevaba muchos años que me lo estaba planteando y no tomaba la decisión por miedo a tener que renunciar a toda mi vida, a mis retos deportivos, a mi profesión. Ese miedo creo que es el que tienen todavía muchas mujeres en el deporte justamente porque no está regularizado, porque no hay información. Y con este documental lo que hemos querido es romper eso y decir, se puede conciliar, no hay que renunciar ni a la maternidad ni a la vida profesional. Se pueden hacer ambas cosas, pero los necesitamos a todos. O sea, se necesita muchísima más ayuda para poder llevarlo a cabo de una manera natural y normal y que dentro de un año o dos no tengamos que estar hablando de esto. Entonces, hay muchos vacíos en muchos sentidos. A nivel de lactancia, ya ni te explico, no puede ser que a día de hoy el deporte haya evolucionado tanto en esto. De hecho, cuando me puse a entrenar, después de dar a luz, un mes y pico después, para intentar ir a Tokio, buscamos con la preparadora física, los doctores en internet, lactancia y deporte de élite y había cero en el buscador. ¿Cómo puede ser que esto siga pasando? ¿Cómo puede ser que viajes a una competición y no te puedas llevar a un bebé tan pequeño para darle su alimento principal, que es la leche materna? En mi caso, que obviamente ambas cosas están bien, leche en polvo, lactancia, pero si una mujer escoge esto, no tiene que renunciar, no debería tener que renunciar a una cosa o a la otra. Entonces, intentamos en este documental empezar de nuevo a explicar un poco esto. El que sí se puede, pero el que tienen que cambiar muchas cosas para que las demás mujeres deportistas que quieran tomar ese camino no se sientan con ese miedo, con ese respeto y que si quieren, para mí, mi mejor medalla ha sido mi hijo y ojalá no hubiera tenido esos miedos y hace cuatro o cinco años ya lo hubiera hecho. Y la segunda medalla en ese sentido está también de camino, enhorabuena. Yo creo que es importante, si me disculpas, apoyo lo que ha dicho Ona, por supuesto, pero que no solo hay que hablar de ello para que se normalice y se regularice, sino que además tenemos casos de deportistas que han sido madres como Ona y después han seguido compitiendo y han llegado más éxitos. Es el caso de Maya Lencho Raut, por ejemplo, y muchas más. Quiero decir que no se vea, además, la maternidad como un símbolo de debilidad en la mujer deportista. Al contrario, se puede. Lo que necesitamos es que se nos ayude a esa criatura cuando su madre está compitiendo que alguien se responsabilice de ella. Yo, por ejemplo, tuve la suerte, y te estoy hablando de 2010, de jugar en Dinamarca, donde el balomano femenino es como el deporte rey, y yo me acuerdo que me querían renovar el contrato al año siguiente y me ofrecían de una manera natural, me preguntaban si quería ser madre para programar mi renovación. Siendo madre, dos años más, te ayudamos. Allí había jugadoras de balomano que eran madres y tenían una persona que mientras su madre jugaba el partido la tenían en la banda, en el partido, en el pabellón, con el bebé cuidándolo, pero la madre viajaba con ella una persona a los partidos de Champions League, la cuidaba, o sea, algo que aquí hace 10 años ya era una absoluta locura. Decías, 10 años después o 12 años después que estamos en el 22, decimos, se ha avanzado poquito, se ha avanzado poquito, y ya en 2010 en Dinamarca mira cómo estaban, que a mí me sorprendía. Sí, es que es uno de los principales problemas, es el que desde fuera, que nuestro entorno, la sociedad nos juzgue, por ya no vas a ser la misma, ya no vas a ganar las mismas medallas, y es uno de los temores que tienes como deportista cuando quieres dar ese paso, y en España está demostradísimo en el mundo Serena Williams, Alison Félix, Alex Morgan, muchísimas deportistas que su mejor reto, su mejor medalla la han hecho después de la maternidad, entonces necesitamos que esto también se visibilice para que no haya ese temor y para que existan esas ayudas que se necesitan en el deporte y en todos los ámbitos, porque yo me he sentido privilegiada por tener una estabilidad económica, por tener mi familia que me ha apoyado, por tener a mi entrenadora y mis compañeras que me han dado una confianza absoluta, pero en cuantos ámbitos de trabajo ponen todavía más dificultades, es decir, no solo pasa en el deporte, hay que cambiarlo en general, en la vida, y en muchas mujeres que tienen muchas más adversidades y que siguen sin poder conciliar. Qué triste, hablando así coloquialmente, decíais que haya que demostrar que una mujer, una deportista, no es débil después de ser madre. En el documental precisamente salía una frase que a mí me llamó la atención, está peor visto ser madre que te lesiones. Lidia, no sé si en tu entorno deportistas que han querido ser madres, que a lo mejor se lo han planteado y han dicho no, no por si se me cierran las puertas. Claro, yo creo que también depende un poco de deportes. Hay deportes que tienes que mantener la competición porque todo cuenta un ranking, hay deportes que tienes que tener ciertas competiciones porque hay una clasificación olímpica, te lo tienes que programar muy mucho y tienes que dar esa prioridad. Entonces, en mi caso, en el caso de la halterofilia, tienes que estar compitiendo constantemente, todos los años para clasificar para los Juegos Olímpicos. Entonces, creo que se tiene que regularizar de alguna manera el deporte femenino, lo tienen que asumir para que tú puedas dar a luz, para que tú puedas tener tu hijo o tu hija y estar totalmente tranquilo y tranquila en este caso para poder conciliar con tu deporte, volver tu foco, que te ayuden, que te apoyen y conseguir muchísimas más medallas. Conciliar, ¿no? Escuchábamos antes esas mesas redondas la corresponsabilidad, la conciliación, ya no solo en el deporte, en las empresas, madre y padre. ¿Qué diferencia, ¿no? Claro, un deportista chico pues al final no es lo mismo que la responsabilidad que pueda tener el padre con la madre, por ejemplo, si se le da el pecho y se continúa con la lactancia. Claro, y un deportista más hombre puede ser padre las veces que quiera y en la competición es que nunca se va a notar. ¿Y no está mal visto? No, al contrario, es súper guay que sea padre además de buen jugador y buen deportista y yo creo que la desigualdad en general, no solo en el deporte, nace de que somos diferentes biológicamente a ellos y de que, como somos biológicamente diferentes, pues tenemos el derecho a reproducirnos, a ser madres si queremos y si podemos y desde luego yo me he encontrado con alguna amiga con negocios propios también que me ha hecho el comentario de es que es mujer y va a coger la baja por maternidad y mirarla yo y decir no puede ser que entre nosotras no nos ayudemos y no apoyemos y defendamos esto. Claro, en el deporte evidentemente vosotras lo sabréis mejor el cuerpo lo decías tú biológicamente cambia y el cuerpo te tiene que acompañar para acompañarte en esta andadura profesional. Pero hay que ayudarnos a ponernos en forma de nuevo y por desgracia en el deporte en España está visto como un año perdido para ti. Si tú te quedas embarazada en balón mano es una temporada perdida como una lesión de rodilla pero aún más larga porque encima tu cuerpo cambia y... Si hubiera que estuviera regularizado y hubiera esta seguridad económica y de conciliación estoy segura que muchas más deportistas ya habrían sido madre y habrían vuelto. El deporte tiene una caducidad temprana te tienes que jubilar mucho antes que cualquier trabajo pero cada vez está demostrado que el cuerpo si se hace bien aguanta muchos más años es decir es compatible ser madre y seguir compitiendo al máximo nivel. Antes poníamos el ejemplo de fútbol que es el deporte rey primera división masculino prácticamente todos son padres primera división femenino prácticamente ni una son madres no es porque no puedan o porque el cuerpo o porque estén nueve meses de embarazo o porque el posparto yo volví a competir en unos Juegos Olímpicos once meses después es decir se puede el problema es que claro todo lo que estamos hablando ahora entonces tienen que cambiar muchísimas cosas. ¿Qué tiene que cambiar Lidia por ejemplo para que podamos hablar en un futuro ojalá podamos hacer otra mesa redonda en muy poco tiempo y el deporte sea un deporte igualitario tanto para hombres como para mujeres? Pues lo que hemos estado hablando al final se tiene que regularizar en cada deporte cada deportista y que se sienta con el derecho de decidir a la edad que quiera y como quiera creo que es lo más importante y entre todas como dice Eli ayudarnos ayudarnos apoyarnos sobre todo los deportes también de equipo que no tienen nada que ver con los individuales al final pues el equipo ayudar el entorno ayudar la sociedad ayudar las instituciones ayudar todo ellos ellos también nos tienen que ayudar si al final lo estábamos hablando a lo largo de esta jornada es importante concienciar dar visibilidad a este problema que nos afecta a todos y que ellos también tienen un papel importante sí porque decía Ona que es que de repente me he acordado que nos podríamos hilar más fino todavía y que la carrera deportiva es muy breve tanto para un hombre como para una mujer pero también el tiempo de poder ser madre es breve claro es que esto es muy importante porque cuando hablábamos de planificarte es que no es tan fácil tú no sabes cómo, cuánto vas a tardar en quedarte embarazada entonces la planificación o sea tienes que tener una seguridad yo por ejemplo compito en equipo y yo no puedo estar probándolo y un mes antes de los juegos decirles chicas que no voy a competir o cinco meses antes porque estoy embarazada o sea es que no es solo el tiempo de embarazo más el posparto es que es una responsabilidad y tu cuerpo es tu herramienta de trabajo tú no puedes estar los nueve meses de embarazo normal y competir en el deporte cambia o sea obviamente el cuerpo es tu herramienta entonces tienen que cambiar las normas tienen que haber becas tienen que haber ayudas para maternidad tienen que haber facilidades para poder viajar y en deporte en general sin hablar de conciliación o sea no puede ser que la diferencia de sueldo siga siendo tan abismal no puede ser que siga costando tanto dar visibilidad a los éxitos femeninos y que incluso a veces sea más noticia que no puedan llevar la equipación que quieran y que tengan que ir con unas braguitas y un sujetador en Tokio pasó en vez de por las medallas que ganan entonces todavía hay mucho camino de mejora en este sentido hablabas de esos sueldos de esas diferencias estratosféricas os preguntaba si en un tiempo en otra mesa redonda podríamos hablar de deporte igualitario Lidia pues comienzo contigo en un tiempo creéis que podremos hablar de sueldos igualitarios o eso ya es otro capítulo muchísimo más extenso yo creo que eso es otro capítulo muchísimo más extenso y tendrán que pasar muchos muchísimos años al final hoy por hoy la visibilidad la capara el deporte masculino aunque estemos nosotras luchando por detrás tienen que pasar años y años para que al final esto es deporte espectáculo para que las mujeres también tanto deportistas como las que están viendo y consumiendo el deporte pero es que hay que facilitarlo desde la visibilidad es algo muy importante porque en los Juegos Olímpicos de los deportes que antes se acaban las entradas por ejemplo es la natación artística es decir sí el fútbol es un deporte rey pero hay muchos deportes que la gente los quiere ver el problema es que no puede verlos cuando los sigo una vez cada cuatro años y lo mismo con el fútbol femenino cada vez más hay gente que quiere ver los partidos pero cuando los anuncian los partidos un día antes de que jueguen ¿dónde? eso lo decía Alexia hace unos días entonces claro o se nos ayuda a que la gente te pueda seguir entonces que cada vez haya más visibilidad y que cada vez sean deportes más populares o es difícil que los sueldos vayan a ser igualitarios yo creo y no sé si estáis conmigo todavía queda mucho por hacer pero el camino que estáis recorriendo sobre todo vosotras va por buena dirección ojalá sea así pero yo creo que el camino es muy bueno lo estamos intentando yo creo que sabemos que el camino es complicado también somos capaces sobre todo creo que somos en nuestro caso mujeres muy optimistas y conscientes de todo lo que ha cambiado para bien también en los últimos 20 años yo siempre digo que yo no tenía referentes femeninos de balonmano cuando era pequeñita yo solo veía a Arantxa Sánchez Vicario y a Conchita Martínez en la tele y si el tenis no era tu deporte pues es que no tenías más no había más y hoy en día yo pongo la tele y puedo ver a cualquiera de mis compañeras que están aquí o de otros deportes esto es el mayor logro que hemos conseguido que ya las niñas pueden decir yo quiero ser como Lidia Valentín o yo quiero ser como Ona Carbonell las niñas y los niños y los niños exactamente y los niños porque a mí todavía me hace más ilusión cuando me dice un niño que cuando me dice una niña pero es verdad que ahora un poco además de todos esos cambios que creemos que hay que dar creo que el cambio grande pasa porque porque se nos ayude tema de conciliación y todo esto por supuesto y las niñas las adolescentes que no sé por qué razón con 16, 17 años para 18 abandonan el deporte no sé por qué razón esto sigue pasando cosa que no se nos pasó seguramente por la cabeza ninguna de nosotras tres ¿por qué creéis que esto está ocurriendo? bueno también asocian a los estudios no sé ellos sin embargo siguen estudiando y mantienen el deporte y ellas lo abandonan entonces una de nuestras labores hoy en día también es convencerlas de que no lo hagan por eso también de que hay futuro de que la carrera puede ser muy larga y aunque no sea profesional pero es que el deporte es la herramienta más potente que hay para cambiar todo y para que te alejes de mundos peligrosos de drogas de todo yo ahora que estoy en el mundo empresarial y ya en la retirada veo que yo soy licenciada en pedagogía y tengo más cosas pero a mí la carrera que más me ha enseñado es la deportiva y si dijera lo contrario estaría engañándoos entonces aplico todo lo que he aprendido y mis compañeras estoy segura de que también en el día a día y son valores que son muy necesarios para la sociedad entonces nuestra labor ahora es convencer a esas chicas de que sigan practicando deporte aunque no sea el profesional bueno el deporte también se resumen esos valores la responsabilidad el trabajo en equipo que al fin y al cabo es lo más importante también de esta vida vamos a acabar esta mesa redonda con una última reflexión creéis que con todo lo que hemos hablado con todo lo que vosotras habéis ido avanzando ya habéis roto el techo de cristal bueno lo estamos intentando que es lo importante que es por donde tenemos que comenzar y yo creo que al final estas mesas para nosotros son importantísimas porque al final damos nuestra experiencia como lo hemos sentido desde que hemos comenzado y entre todas unidas sobre todo en diferentes disciplinas pues intentar que llegue esa igualdad el cambio el cambio ha llegado ya aún si el cambio está sucediendo no hemos llegado para nada al techo yo creo de cristal y también en todos los sentidos incluso en salud incluso en salud mental que en estos juegos ha estado tan presente en conciliación en igualdad de oportunidades creo que está cambiando y que está evolucionando y que se está moviendo en todos los sentidos y que vosotros nos dais esa visibilidad esas herramientas para que siga mejorando pero no nos podemos quedar aquí no nos podemos frenar hay que hay que seguir luchando entre todos ojalá deje de ser noticia lo que no tendría que ser noticia por ejemplo primera mujer campeona del mundo en una disciplina no tendría que ser noticia tendríamos que alegrarnos y felicitarnos por ello ya no queremos ser las primeras en nada queremos ser una más de muchas entonces yo creo que es un camino largo hay que seguir picando el cristal ese todavía no hemos conseguido romperlo pero desde luego que vamos por buen camino con constancia esfuerzo que son los valores también vosotras que tenéis allí clavados a fuego seguro que lo vais a conseguir Eli Ona y Lidia ha sido un placer charlar con vosotras y os pido un fuerte aplauso para ellas gracias